Bueno, Sardeña, circuito de carretera 29.874 con el Audi R18 TDI 2011, de grupo 1, hay que intentar sacar los cronos en oro, vamos al primer sector en el cual pues estoy un poco lejos de ese crono, del 29.5, a tres décimas, pero bueno, a lo mejor con la remodelación de físicas que ha tenido el juego se puede mejorar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, no, le he dado a salir, hay que intentarlo bien, a ver donde se puede mejorar la frenada porque está compleja la cosa. ¿Vale? 29,6 dame una décima con 2, casi 6,98 si, dos décimas va ha metido el coche demasiado en el piano ha rebotado y se me ha ido recto se puede bajar, hombre tiene que bajar más o menos por ahí tener que estar 29,3 108 primer sector completado en oro vamos al siguiente sector sector 2 bastante más complejo ¿sabes cómo lo tengo? 32,7 para haberme lo tomado con calma en el primer intento dos décimas del oro no está mal nos falta ya cuadrar la frenada la segunda frenada conseguimos 1,32,446 lo conseguimos suficiente vamos al tercer sector y último sector luego faltará la vuelta completa vamos a ver vamos a ver El patinazo ese nos ha quitado todo 35-1 Habría que hacer 35-5 El patinazo ese nos ha Bastido bastante Yo sé que frenamos súper pronto Tiene 4 decimos que tenemos que mojar Yo creo que ahí está Más que de sobra Bastante más que de sobra Casi un segundo 34-6 79 Nos va a faltar la vuelta completa A este trazado de Sardeña En el cual pues nos vamos Para adelante Hay que bajar del 1-31-5 Yo creo que es fácil para bajarlo Tiene 6 velocidades Quiero recordar el Audi este ¿No? Para que no pueda desarrollar la Toda la La sexta velocidad Debe un poquito largo la salida de la curva 1 Y ahí me he ido más largo todavía Y me he dado el muro A ver 31-1 El 2-2 3-4 3-4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 Marem En este momento vamos bastante bien Nooo, medio largo en esa curva rápida Caguen Yo creo que estamos haciendo una bastante buena vuelta Aunque con defectos que se pueden mejorar Pero yo he parado buena vuelta Vale, vamos bien, vamos bastante bien Vale, buena Bueno, es que hay pocos curvas ya ¿Qué acabo de hacer? Bien que estaba haciendo la vuelta Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Vamos muy bien Fondo total Vamos a sacar la recta de meta ya Última curva Fondo sin ningún tipo de problema Y vamos a hacer un crono de un 1,30,504 Casi un segundo más rápido de lo que pide el oro Y creo que se puede mejorar algo Un poco más, se puede mejorar más que seguro Así que oye, por lo menos Buen sabor de boca A conseguir el oro en este circuito de Sardeña Sardeña, circuito de carretera Nos van a dar 45.000 créditos por completar todas las pruebas en oro Y 34,8 kilómetros recorridos 200.000 kilómetros por todo en bronce Y un millón por todo en oro Así que tenemos 27 millones y pico Más o menos, creo 27.049.000 créditos Que no están nada mal Pero Bueno Mañana Red Bull Ring Con el Junior Con el Red Bull Productivo Junior Y luego Dragon Trail Pasado Pero lo principiaremos con el GT3 Así nos darán más dinero Y luego con este de aquí 1.200.000 Y otros 700.000 Por el de Jardines Así que nada Vamos a revisar Que tenemos En el Concesión de coches de segunda mano Ya estamos a lunes Ya sabéis que cambia Solo cambia los lunes Yo no recuerdo mal Swift Sport 2007 1600 GT Apex Hay 87, 83 Sprint de trueno Toyota Sport 800 Mini Cooper S Fairlady 240 ZG HS30 El 71 BMW 3.0 CSL 308 GTB El Stratos Fairlady Z Twin Turbo Interga DC2 del 98 El GSR El 32 GTR Bueno No hay nada así interesante Así que nada Mañana más Chao Chalo Claro Esto es una No hay nada así A ver